Dios le bendiga, este es el evangelista Yolanda Sala que te saluda en el amor de Jesucristo y tú me ves como la bruja tú dirás, va volando, mira la escoba porque esta es una bruja tú dirás, ¿verdad? y ¿por qué le hablamos que esto es una bruja? porque tú me ves con un sombrero negro y este velo frente de la cara ¿cómo es que tú vas a la funeraria? déjame contarte con ropa negra, ¿no es verdad? eso quiere decir que si de Dios es el bruja, vas siendo tú también bruja, ¿verdad? ¿y por qué lo dices? porque le tienes miedo a las brujas, ¿verdad? en el tiempo que estaba yo con mi esposo viviendo, que él era el ex brujo ¿y quién era la esposa del ex brujo? la bruja no, bueno, yo soy ahora sierva de Dios, ¿verdad? y tú dirás, oye, hay que cogerle miedo a esa mujer, todavía tiene cosas satánicas mira mi amor, si le quieres preguntar a Dios si yo tengo cosas satánicas si ya yo hubiera tenido cosas satánicas y hubiera sido bruja ya yo te hubiera convertido a ti en una gallina si yo fuera una bruja, ya tú no tuvieras ni ahí, ¿verdad que sí? porque hacía dedicaciones, ¿dónde? en el cementerio, ¿verdad que sí? para hacer cosas provocando las cosas malas, ¿verdad que sí? para poder destruirte a ti pero yo no sé si es clase de bruja, si es una brujita buena si es una brujita que trae la palabra de Dios y la trae a las almas que están perdidas, ¿verdad que sí? quiere decir que ya eso no está en mí, ¿verdad que no? eso es un cuidadito cuando tú hablas de esta sierva de Dios porque hay muchas que se llenan la boca ahora te das de cuenta que tú no puedes traer testimonio de la brujería no puedes traer testimonio de demonios ni del diablo si tú no lo has vivido si tú no has vivido eso, tú no puedes traerlo, ¿verdad? para eso lo tenemos que vivir y hay gente como en Puerto Rico una vez que había un hombre y el pastor tenía un culto de oración y entonces el pastor, yo lo dije en YouTube pero vuelvo y lo repito porque hay gente que son bien sanganas en las iglesias que creen que tienen visión y pueden ver cosas Dios cuando ve que hay gente que salen de cosas bien profundas las pone a ver por eso es que te dije a ti que Dios le da visión a las personas, ¿verdad? y sabe que salieron de afuera y las quieren tirar para lo mismo y dice no, no me tire esa mujer para lo que era que esa mujer la veo yo como la niña de mis ojos entonces, como te iba contando aquí en YouTube y este, el pastor viene y ve este, que tenía que ir para la iglesia pero que no tenía, el carro se le dañó pero el pastor es una persona de finca y al tenerle la finca en la casa dice yo tengo dos caballos y de los dos caballos que tengo uno es negro se me voy a inventar en el caballo negro pa' que ta' 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 y va caminando en el caballo negro a mi, ahí, de ese en el caballo negro caminando ahí hacia la iglesia que la iglesia quedó un poquito lejos y llegó pero en la iglesia tenía todas las luces apagadas y el pastor amarró al caballo de la frente de la puerta de la iglesia y lo amarró y se metió para el punto de oración a orarle a Dios y todo eso y de momento hay de esos hermanos que hay el caballo cada rato porque sabía que el pastor estaba y se asomaba así y se asomaba así y viene el hermano y empezó a gritar hermano hermano tuve una visión tuve una visión ¿cómo? ¿cómo que tuve una visión? ahora mismo, ahora mismo ahora mismo te viene un demonio y yo, sí hermano, ¿dónde? ¿dónde? en frente de la puerta allí mismo allá en frente de la puerta hermano, en frente de la puerta sí, míralo y es negro, es negro hermano, no es ningún demonio ese es el caballo mío que lo traje yo y lo amaré frente de la puerta hay gente que son bien mensas ¿verdad? dentro de la iglesia y dice que ven cosas y no ven nada ¿sí? como había un hermano una vez que salimos para un culto y era un culto de jóvenes cuando yo era una muchacha joven y salimos para un culto entonces íbamos a cantar y el hermano tenía una necesidad de que tenía que ir al baño y tanta necesidad y cogiendo y no salía vacanceses y se metió todo el mundo toda la juventud todo el mundo tenía charina y ese fue y se fue detrás de unos matojos por allá en Puerto Rico y se fue hizo su cosa y de momento yo lo vi y lo miré dios hermano usted no tiene charina y que le pasó de tanta necesidad que tenía me pasé la charina tú sabes por dónde y se limpió con dicha lina ¿ves? porque hay gente que está un poquito desordenada que no son muy ordenadas porque cada cual tiene su manera de ser ¿verdad? y eso es lo que yo me desenvuelvo aquí que muchas veces nosotros le llamamos a esto a lo negro y tú te pones negro y quizás si tú me ves una esquina para así te dices uy esa mujer da miedo me da miedo es una bruja sí porque me vas a llamar bruja ¿verdad? que sí porque así que me llaman aquí aquí me llaman bruja bueno muchas clases de nombre ¿verdad? y yo me desenvuelvo haciendo cosas traigo muchas cosas que son nuevas para que ustedes se distraigan ¿verdad? y se desenvuelvan pero tú crees que porque tú me ves con este sombrero ya yo soy una bruja que vuelo en escoba ¿verdad? y quizás me podrás ver con una escoba y tú dirás esa es la bruja de YouTube no mi amor yo soy yo Evangelista Yolanda Sara quizás no me invita a tu templo porque dices eso es una bruja va y me convierte en una gallina y a mí un puerquito los que están más gordos en la iglesia yo le hago así y los convierto en un puerquito ¿verdad que sí? y de las que están más flaquitas en unas gallinas y ese hermano es loca ese hermano me va a convertir en algo ¿verdad? y Happy dice uy le tengo miedo a esa bruja esa bruja me va a convertir en algo esa mujer tiene que tener algo y el que me va a ver va a decir te lo dije que era bruja te lo dije esa mujer se esconde esa mujer de noche era bruja era bruja vola en escoba mira tú me ves pasando por tu casa en escoba volando y te paso por la casa y te toco la ventana porque yo soy una bruja hay gente que son sangranas ¿verdad? porque hay mucha gente que usa en la funeraria estas clases de velo y se los ponen en el frente con sombreros así y no solamente brujería es que van hacia la funeraria porque se murió alguien y hay películas que tú las ves y tú ves a la mujer con este velo y el sombrero ¿verdad que sí? y muchas veces no sabemos desenvolver lo que estamos mirando en el internet ¿verdad? decimos tantos disparates y le ponemos falta a todo lo que vemos ¿verdad que sí? entonces hay personas que por lo que te ve por eso es que te notifican y te dicen quién eres tú ¿verdad? y dicen esa es una bruja que tú la ves en YouTube esa es la bruja y esa bruja es la que yo me paso mirando Susano es como loco y todo eso y tienes que tener cuidado con la bruja porque te puede convertir en algo tú me entiendes y echarte un poquito de esa cosa de brillo y ponerte en otro como ¿verdad? quizá tú dirás eso ¿verdad? pero no te equivoques ¿verdad que no? porque mira a ver como tú hablas ¿verdad? hay gente así que le gustan decir como un hombre que una vez vino a la ciudad de Nueva York acá y cuando vino a la ciudad de Nueva York estaba en el tren fumando y se estaba fumando un cigarrillo que era familia Demi en la casa y estaba fumándose un cigarrillo y él le cuenta que estaba fumándose un cigarrillo cuando se estaba fumando un cigarrillo él no sabía inglés y entonces como él no sabía inglés pues en ese tiempo la policía pasaba y le metió un tique ¿verdad? y como él él no sabía inglés le dijo ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás fumando? en el tren y él le dice ¿tengo 10 años aquí? ¡oh! ¿tengo 10 años aquí? bueno, podemos darte un tique y le metieron el tique porque él dijo que tenía 10 años aquí quiere decir que él sabía la ley le metieron el tique gente bruta ¿verdad? y otro más que cogió y era amigo de mi esposo cuando estaba en vida y le dice oh yo voy a comprar en la en la en la pollera voy a comprar un pato y entonces él le dijo ¿y cómo lo pido? y él le dijo pídelo ducky y él le dijo ok entonces se fue dentro de la pollera y le dice al hombre yo sir porque era americano give me one give me one pound of faggot y le dijo ok what the why do you say you call me faggot hay gente así bruta ¿verdad? porque no sabe hablar bien inglés y cuando tú no sabes hablar bien inglés aquí la gente lo que hace es que se equivoque con lo que tú estás hablando ¿verdad? hay gente sin vergüenza que hay no saben no saben desenvolverse ¿verdad? y cree que saben mejor que nadie no saben hacer nada ¿verdad? y confunde las cosas entonces una vez había un hombre que entró al dentista y el dentista tú tienes que saber hablar inglés porque algunas veces son americano y él no sabía inglés y tenía que sacarse una abuela que tenía acá entonces el dentista le estaba diciendo él y le estaba desenvolviendo y le estaba diciendo y él todo lo que sabía decir era yes 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 y entonces el dentista le dijo we're gonna fix this right here we can take all this one around here so we have to fit the other one on the other side and you have to I think we have to operate you and then he dijo yes y después cuando empezó el dentista y buscó todas las pinzas y lo acostó y iba con las máquinas y dijo ah 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 y entonces ahí le empezó a gritar porque era un bruto no se dio de cuenta que lo iban a operar y por poco lo dejan sin dientes hay gente que son bien brutas que no entienden nada de lo que le están diciendo ¿verdad? y no se saben desenvolver cuando tú no te sabes desenvolver y hay gente en la iglesia así que no se saben y dicen mucho jodis para tener frente que no se sabe ni qué hora es ¿verdad? y esas son las cosas que te perjudican a ti entonces yo te dejo estas cosas en el tener para que te rías porque hay gente que son bien pasmadas y andan aborrecidas tú vi gente que están sentadas en el altar de la iglesia así y tú los ves aborrecidos amargaos ¿verdad? de nada se ríen de nada tú le cuentas un cuento y no se quieren ni reír y tú los ves amargaos y si te tiras de allá arriba para el piso nada se ríen yo cuando voy a las iglesias que no son las iglesias tuyas porque tú no me invitas ninguna y ahora menos que me viste en bruja me los invitas pero yo voy a las iglesias y cuando yo le digo a los hermanos que están así yo hermano si tú te duermes te tiro con el zapato y te meto el zapato por el mismo frente así como le pasó con David Goliat que le metió por el centro le metió la onda así que te la entro y el hermano empieza a reírse porque sabes que conmigo no va esa cosa de que tú vas a dormir al culto no, no, no al culto no se viene a dormir el canto de charlatán o si no agas una manguera y te mojo para ensoparte para que te despiertes porque hay gente que se duerme en los cultos que lo que van es a dormir no van a a conoger y alabar el nombre de Dios como dicen por ahí que se puede alabar ¿verdad que sí? que mucha gente dice se puede alabar se puede alabar bueno si tú tienes si tú mucha gente en las iglesias dice se puede alabar se puede alabar bueno se puede alabar si tú me das a mí este el cloro y tú me das rinzo y todas esas cosas yo te lavo la ropa porque tú dices que se puede alabar yo lo echo en la máquina y te lavo la ropa hay gente que son así que dice se puede alabar se puede alabar hermano se puede alabar bueno se puede alabar si tú me das rinzo yo te lavo la ropa yo puedo alabar pero si no me lo das yo no puedo alabar nada ¿verdad? porque si no me das rinzo yo no te puedo alabar la ropa quiere decir que no puedo alabarlo entonces la gente dice no hermano lo que estamos hablando de alabar a Dios oh entonces tú vas a poner a Dios lo vas a meter dentro de la máquina y lo vas a alabar Dios no se lava así déjame decirte hay gente que no sabe desenvolverse se puede bendecir a Dios alabar tú lo vas a entrar de la máquina y lo vas a echar y lo vas a alabar y después lo vas a secar no me digas que tú vas a hacer una cosa como esa hay gente sí que no sabe ni lo que están hablando y les dice eso que se puede alabar ¿verdad? y dicen todas esas cosas entonces cuando yo me meto en este chano te hago reír hago tantas cosas yo sé que yo no yo soy la payasa de YouTube dirás tú pero tengo este fe de voluntad de sonreír de hablar de cantar y hacer tantas cosas que ustedes son amargaos ustedes en las iglesias son bien amargaos todas las iglesias petroquiales son amargaos ustedes salen de los cultos yo consigo gente en las iglesias fuera en la calle andan con una biblia y andan así todos tufiados hermano yo les bendigo déjame quieto déjame quieto te he atribujado ¿y qué le hicieron? no déjame quieto adiós porque tú no salió de un culto sí pero yo te he atribujado te he atribujado no me gustó el mensaje que la mano trajo pues si no trae si la mujer trajo un mensaje y este no te gustó coge lo bueno y lo malo tíralo en el zafacón de la basura entonces si no te gustó porque hay gente que se atribulan de nada ¿verdad? que sí se hielven de todo lo que pasa en la iglesia y tú los ves estarían atribulados del culto no salgan atribulados de un culto porque si tú vas a un culto a atribularte quédate en tu casa quédate en tu casa que tu casa lo hace mejor ¿verdad? en ese culto quizás no te gustó lo que dijeron pero como te estoy diciendo coge lo bueno y lo malo échalo en el zafacón de la basura si échalo en el zafacón de la basura porque la palabra de Dios no es para ir ni tampoco es para que usted hierva eso es para traerte la verdad como ahora mismo yo estoy aquí yo en una iglesia me van a tirar como si en el directo yo cojo los mejores strikes que me vienen de béisbol tú me tiras un choro de strikes y yo cojo los mejores y los demás los dejo ir ¿verdad que sí? porque yo no voy a agarrar los totos ¿me entiendes? lo mejor lo cojo y lo que pone me lo agarro me lo echo en el bolsillo y no saco el tribulo salgo riendo muerta de la risa con todo lo que tú me quieres yo me río de lo que me tiran en las iglesias yo me río cuando me insultan me les río en la cara ¿tú sabes cuántas iglesias yo digo que me han tirado el directo a mí y me la están tirando hay gente que le sirve una a dos señores y me muero riendo porque yo sé que le sirve a un Dios nada más yo no tengo dos señores porque yo no le sirvo al Papa yo le sirvo a Dios hay gente que son estúpidas y dicen son disparates que tú le sirves a dos señores yo le sirvo a Dios yo no le sirvo al Papa tú me veas a mí sirviéndole al Papa ¿verdad que no? porque el Papa tiene sus seguidores yo no sigo al Papa yo sigo a Cristo ¿verdad que sí? y yo aquí le sirvo a Dios ustedes dirán una bruja hablando así sí porque ustedes me llaman bruja me van a ver si me van a llamar bruja entonces por ahí vienen esos días que ustedes no le agradan ¿verdad que no? y a todos le sacan filo y después vienen las Navidades y dicen quien el viejo ese gordo en qué parte de la Biblia está tú dices ¿verdad que sí? y todo eso pero te gustan los regales ¿verdad? de crisma te encantan ¿verdad? cuando viene la Navidad tú rapidito buscando debajo del arbolito a ver qué te dejaron y si querías una una tableta o un teléfono y no te lo trajeron con trompa ¿dónde está el teléfono que te dijiste que me iba a comprar este año? no pude no pude este mi amor no tenía dinero ay ¿para qué me promete? y ya está tu fija todo el día hasta que tu esposa no consigue 700 dólares y te lo compra tú no te está tú no te está bien casi es gente le gusta que le traigan regalitos ¿le encantan los regalos? y a quién no ¿verdad que sí? y yo en crisma no cojo ni un zapato si yo no me lo compro si yo no me lo compro yo no cojo ni un zapato porque no me regalas porque no me regalas nada déjame decirte imagínate que en crisma yo espero alguna vez si en you day la gente me envía este tarjeta de como de christmas gente de aquí de youtube que me ven a mí estos channels gente de las iglesias la gente de iglesias es lo más maceta lo más mala fe que hay no te envían ni una postal no se van a las tiendas a comprarte ni una postal ni siquiera de cumpleaños cuando viene el channel que yo cumplo el día 3 chacho no me mandan ni nada por el buzón nada y ellos saben donde yo vivo porque la mayoría me conocen y yo conozco gente de bron de todos lados y no me mandan nada ¿tú sabes por qué? por el odio que me tienen y dicen yo no voy a mandar nada y no sabes que si tú me mandas postales a mí o tú me mandas alguna cosa linda yo te las voy a enseñar aquí en youtube y tú te vas a poner la persona demasiado tu video va a ser visto arriba del mundo pero tú eres tan sangana que no me envías nada ¿verdad que no? alguna vez digo hermano esas mujeres que van a botar los blowers mándamelos por el correo todo el que vaya a botar blowers ¿tú tienes churro de plancha en tu casa? tienes blowers tienes cosas así tienes zapatos de taco que tú no los usas gente que los usan ¿verdad? porque como tú estás siguiendo a la evangelista esa que te ha salido por ahí que no le gustan los zapatos altos maybe porque ella ella no le gustan los zapatos altos porque ella misma maybe tiene problemas y no le gustan porque zapatos altos no tiene que ver nada y a las que no le gustan vestirse bien ni nada de si tienes ropa preciosa también porque hay gente que necesitan esa ropa mientras tú las botas en el zapacón de la basura ¿verdad? y yo no estoy materialista es que ninguna parte de la Biblia a mí me especifica que los tacos y nada de eso eso le impide a Dios o que no le agrada a Dios porque Dios no habla de eso no y en este mismo video que es de la bruja te lo está hablando la brujita que no sé que no que no eso no lo hay en la palabra de Dios si tú tienes blower y te costó 75 dólares y te estás dejando ir por esta sangana porque lo quieres botar en el zapacón envíamelo a mí que aquí estoy yo envíame tú tú como dicen por ahí las cosas que ella te ha sacado que dice que son que eso no es de Dios y el perfume que no te gusta tienes estuche de perfume no te gusta juntarte perfume échamelo para acá no te gusta Dios échamelo para acá también porque yo me pongo todo lo que hay sabía eso y yo no estoy que recojo como el truco de la basura es que hay gente que lo necesita mientras tú lo botas si hay gente sangana que se ponen a mirar las cosas materiales y a sacarle filoto y no usan las cosas les regalaron un perfume y se puso a decir que tenía brujería que porque decía el nombre este a mí puede decir Moscú y puede decir este puede decir este a Buda y me lo tiro por encima y tú dirás que eso si me lo tiro y tú dirás muchachos esa brujería para eso me la tiro por encima si tú estás hablando de brujería y te dice te vas a estar muy loca tú no ves que te va a volver una gallina por eso mismo una gallina es mejor porque pongo los huevitos de oro hay gente que son sagas tú te crees que yo ya tengo miedo a la brujería ni chispa mi amor tú puedes hacerme la brujería que te dé la gana porque yo no le creo a eso ya yo se he pasado por todo eso y te estoy diciendo que hay gente que a todo le saca filo y a ver si se va a untar un desolorante no te lo pongas porque ese desolorante desamarca y si se mete en una tienda no compre esas ropas que esas ropas la están haciendo gente afeminar déjame decirte toda la ropa que está alrededor del mundo la hace gente afeminar y de todo el mundo porque hay que usar la gente para que breguen las máquinas y nadie es perfecto entonces la ropa que tú te pones faldas largas y todo eso la están haciendo gente también afeminar las camisas todo lo que tú te pones todo y lo que te está saltando gente afeminar como tú estás hablando ¿verdad? que sí el mundo no es perfecto el mundo no es de cristiano nada más el mundo está revolucionario y hay de todo solamente que como te dice ustedes están aparte ¿verdad? y todo lo que ustedes no quieran aquí estoy yo por ahí viene la navidad y a gente le gusta botar tantas cosas ¿verdad? como los blogues que la mana le dijo